Hay presupuesto en materia de salud, lo que pasa es que forma parte de la demagogia política que ha utilizado el presidente de la república y es un absurdo y un contrasentido porque mientras se recortan presupuestos inclusive a salud, lo decía yo en el último periodo extraordinario, se recortaron presupuestos a salud, hubo subejercicio en el sector salud federal, resulta que ahora quieren que todos los partidos políticos apreten más el cinturón. En el caso concreto de Tabasco, recuerden ustedes que ya hay una ley al respecto de la ley.